hola amiguitos aquí comienza mpkids bienvenidos hola amigos qué gusto nuevamente encontrarnos porque recordarán ustedes hace algún tiempo estuvimos hablando de escuchar la voz de dios y hoy vamos a encontrarnos con algo súper fantástico y en este camino que vamos a encontrarnos para llegar a dios queremos invitar a sus amigos familiares escríbeles en un momentico te damos una esperita bienvenidos hola amiguitos bienvenidos a este tiempo de alabanza tranquilos no estoy sola tengo unas amigas super especiales que nos van a enseñar qué significa la guerra cuando cantamos y adoramos para papito dios así que esta es la frase del día de hoy salvación victoria y cada vez que tenemos estas tres cosas dios va a colocarnos en autoridad para ganar todas las guerras espirituales así que vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir papito dios papito dios te damos gracias por este tiempo por este tiempo de alabanza y en el nombre de jesús nos revestimos de tu armadura preciosa de tu armadura preciosa amén amén y decimos suelta la dj lo que él hace nada puede detenerlo invencible incomparable inigualable en amor todo puede hacer el dios de jesús el dios de la fe que libró a daniel lo hace otra vez el dios de josué que lo hizo vencer lo hace otra vez tú eres dios de josué que la enfermedad tú eres dios 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 relevante por sus llagas tenemos sanidad no se la hace nada puede detenerlo invencible incomparable inigualable en amor todo puede hacer el dios de la fe que libró a daniel lo hace otra vez el dios de josué que lo hizo vencer lo hace otra vez tú eres dios 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 relevante más relevante que la enfermedad tú eres dios 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 relevante por sus llagas tenemos sanidad dios 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 relevante y la oscuridad no me vencerá con tu luz jesús me hace brillar tú eres dios 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 relevante más relevante más relevante que la enfermedad tú eres dios 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 relevante por sus llagas tenemos sanidad dios 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 relevante y la oscuridad no me vencerá con tu luz jesús me hace brillar tranquilos no ha acabado este tiempo viene algo súper genial en este tiempo de amor y amistad vamos chicas bueno ya sé en el parque central no tengo señal y mis amigos dios como les estará yendo mira como te sentís bien o que para escuchar la voz de dios tenés que hacer algo súper sencillo y es seguir sus pasos y cómo son súper sencillo en la biblia y no seas 14 9 dice que los pasos de dios son rectos o sea tengo que irme no no es eso significa de que debemos ser honestos siempre decir la verdad y ser buenas personas y todo eso nos va a llevar al camino que se preparado para nosotros al fin al cabo seguir el camino que se para nosotros es lo mejor que podemos hacer en la vida pensándolo bien no me ha portado muy bien con dios a veces no lo escucho o no lo busco será que si me perdona pero por supuesto que sí es más te gustaría no sé hablar con él sí oremos claro vamos a hablar Génesis 12 del 2 al 3 dice que somos bendición dice la palabra que hará de ti una nación grande te bendecirá engrandecerá tu nombre si harás bendición en medio de todas las familias wow pero y cómo somos de bendición pues cuando oramos cuando somos generosos con las personas cuando vamos y ayudamos a sus familias cuando un niño necesita quien lo apoye y tú estás allí para eso y muchas cosas más wow eso es increíble amén amén y como te gentis ve muchísimo mejor ya sé que puedes escuchar la voz de dios por supuesto que sí es más ve para que te cuelgo para ti recuerda que debemos seguir los pasos de dios y todos los planes que tienen para nosotros y mira lo que te va a entregar no puedes perderla de vista bis porque donde perdás esto baila tengo una ficha wow esta ficha es para que vayas al parque central y busques el tesoro wow esto está increíble entonces ya tengo mis fichas aquí ya tengo lo que necesito para encontrar el tesoro muy bien parque central allá vamos hola chicos hemos llegado al tiempo de prosperidad y el día de hoy estoy con una invitada muy especial clarita cómo estás excelente gracias a dios chicos hoy queremos enseñarles un pasito y es el paso de clarita están listos los retos a la cuenta de tres como es a la una a las dos y a las tres y con este paso hoy quiero hablar sobre una palabra que está en tu autonomio 810 donde nos habla de que dios siempre quiere darnos lo mejor a nosotros y nos da siempre todo lo que necesitamos y cuando nos da todo lo que necesitamos que nosotros debemos hacer darle gracias exacto darle gracias imaginemos lo siguiente que llegamos super cansados del colegio y llegamos a la hora del almuerzo y nuestra mamá hizo nuestra comida favorita usted qué hace me imagino que va se sienta en la mesa y come se come todo eso rápido dice uy mamá qué rico lo mismo debemos hacer con dios dar gracias y una de las maneras de dar gracias es entregándole la nuestra mejor ofrenda a papito dios así que queremos invitarte a callar desde casa corras ya toma tu alcancía y vamos a entregarle la mejor ofrenda a papito dios recuerda que con nuestra alcancía la estamos estamos ofrendando cada fin de semana para así poder traerla al 6 cuando nos podamos reunir está bien así que ya cuando llegamos a nuestra ofrenda vamos a estirar la mano hacia la ofrenda vamos a pedirte la mano hacia la ofrenda muy bien eso es y vamos a orar papito dios hoy te damos gracias por todas las bendiciones que nos das hoy te damos tantas gracias porque sabemos de que tú siempre quieres lo mejor para nosotros y nos das todo lo que necesitamos hoy presentamos delante de ti canelo cada sueño y cada petición creyendo en que tú lo vas a hacer gracias dios amén y amén amén hasta pronto amiguitos bendiciones hola amigas bienvenidos una vez más a tiempo de manualidad hoy les tengo una pregunta qué tal son todos para la cocina bien hoy les tengo una manualidad con legumbre y los materiales son los siguientes tenemos cartón paja tenemos pegamento maíz y pues ya sea crayola colores tijeras lo que ustedes deseen como siempre vamos a poner a probar nuestra imaginación y vamos a dibujar yo he dibujado una taza de café y vamos a hacer lo siguiente yo solamente voy a colocar mi maíz en el suelo de la taza ponemos nuestro pegamento por toda la parte donde quieren que vaya sus maícitos o lentejas o también puede ser arroz lo que ustedes deseen vamos a colocar de la siguiente forma que todo quede bien pegadito porque ellos tienden a salirse y así es como me ha quedado con mucha paciencia dibujé mi taza de café pues porque me gusta el café solamente esta parte con crayolas pinté mi dibujito recuerda que tú puedes hacer el dibujo que a ti se te ocurra no tienes límites bueno esto ha sido todo por hoy pero hey espera siga al factouse así que vamos hola qué tal chicos espero se encuentren muy bien el día de hoy estamos en otro reto de alfa touch y el día de hoy estamos con el pastor martín hola pipe cómo vamos muy 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 bien espero que tú también estés de lo mejor porque espero que me apoyes no sé hoy quiero ganar hoy quiero ganar bueno pastor yo tengo una pregunta tú has jugado bolos alguna vez si tuve que ir después al médico porque me dolió el hombro pero jugué jugué bueno pastor el día de hoy tenemos un reto parecido a bueno no sé si se le llame deporte juego de entrenamiento pero bolos algo parecido a los bolos es muy sencillo tenemos una pelotica y con esa pelotica lo que vamos a hacer es que por lo menos yo estoy aquí y deslizo la pelota no la tiro la deslizo de forma de que pueda tumbar la mayor cantidad de vasos entonces cada uno tiene tres intentos con tres intentos bien si yo creo que hasta con uno será bien bueno con tres intentos será suficiente para que logremos logremos tirar la mayor cantidad de vasos bueno pastor les gustaría iniciar o quiere que te doy en la oportunidad de genesis vamos bueno yo sé que ustedes me apoyan yo sé que aquí en casa me hacen fuerza pastor preparado para ganar no te preocupes no te preocupes aquí vengo yo aquí va sufre no no puede ser que sepan todos que esto es más difícil de lo que parece no eso sí 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 vamos bien vamos bien aquí va y sí 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 así muchachos así vamos a hacerlo con todo y hoy yo soy el ganador pero saben esto nos muestran que muchas veces encontramos un camino que no es el correcto nuestras decisiones deben de ser pasadas en eso que tú escuchas de la palabra de ese es el camino, por tanto, hoy yo te invito a que tomes tus mejores decisiones a través de la palabra, la palabra de Dios, de allí donde tú estás, piensa, cuáles son esos caminos, esas decisiones que tú has tomado, que no son las mejores, y te invito a cambiar, y sabes que va a pasar, cuando eliges el mejor de los caminos, Dios también comienza a quitarte, aquello que no te hace arruinar, aquello que te hace daño, aquello que te lastima, toma tu mejor decisión, toma el mejor camino, Felipe, lo siento mucho, pero será la próxima oportunidad, bueno pastor, que te parece si para finalizar, les invitamos a cada uno de los chicos que nos están viendo desde sus casas, que puedan recibir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, perfecto, listo, bueno, chicos, ahí donde ustedes están, que tal si repiten esta oración después de mí, dice así, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo te necesito, yo te necesito, te abro las puertas, te abro las puertas, de mi corazón, de mi corazón, y te recibo, y te recibo, y te recibo, como mi Señor, como mi Señor, y mi Salvador, y mi Salvador, y mi Salvador, personal, personal, te pido que me laves, te pido que me laves, con tu sangre preciosa, con tu sangre preciosa, y que hagas de mí, y que hagas de mí, la persona, la persona, que tú quieres, que tú quieres, que yo sea, que yo sea, recibo tu perdón, recibo tu perdón, tu salvación, Tu salvación Y el precioso regalo Y el precioso regalo De la vida eterna De la vida eterna En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén y Amén Bueno pastor, ha sido un tiempo increíble y me has ganado esta vez Pero para la próxima estaré mejor preparado Nos vemos en la próxima Bueno chicos, nos vemos en la próxima Chao Bueno, llegamos a nuestro final Pero ojo Porque tu camino Como el nuestro No tiene sino uno Ese es con Dios Porque Dios nos muestra su camino Para bendecir a quienes nos rodean Y hoy hicimos una manualidad muy preciosa Que fue un colas con granitos Como la vas a hacer en familia Tú las subes, las compartes Y las subes en las redes sociales Numeral, visión, paz en casa Vamos a esperar tus fotos, tus manualidades Hasta la próxima Wow chica, gracias a Dios conseguimos nuestras fichas Si, que rico Mira, pudimos orar Y Dios nos dio la sabiduría Para encontrarlas todas Pero ahora Debemos de colocarla Es romántico Y como sabemos donde va cada una Hasta la próxima chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!